Liberado el cabecilla de los abusos de la cárcel de Abu Ghraib, Charles Grainer abandonó el sábado la prisión militar de Fort Leavenworth, en Kansas, tras cumplir seis años y medio de los diez que dictaba la sentencia. El estadounidense fue el responsable de torturas en la prisión iraquí junto con sus seis compañeros de grupo. La publicación de las fotos en 2004, testimonios ineludibles de los brutales abusos, supusieron una auténtica vergüenza para el gobierno de Washington. Grainer siempre ha defendido que actuaba bajo órdenes de los mandos superiores para debilitar a las víctimas durante los interrogatorios.